Cuando más te conozcas a ti misma Mayor paciencia tendrás Por lo que dicen otros Estudios Mario Andrade Siempre con lo mejor Karina Ramos Tu cuñadita del Perú No hay necesidad de apurarse Si algo tiene que pasar Pasará En el momento justo Con la persona justa Por la mejor razón Con tus mentiras Siempre has estado Con tus engaños Me robaste el corazón Con tus mentiras Siempre has estado Con tus engaños Me robaste el corazón No tengo por qué escuchar más tus mentiras No tengo por qué escuchar más tus mentiras El único mentiroso ha sido tú Ahora yo ya no creo más en tu amor No tengo por qué escuchar más tus mentiras No tengo por qué escuchar más tus mentiras No tengo por qué escuchar más tus mentiras El único mentiroso ha sido tú Ahora yo ya no creo más en tu amor Siempre decías Siempre decías no mentirme Nunca lastimarme Nunca lastimarme Las razones Las razones Las razones no aciertas Y las personas más falsas Con tus mentiras Con tus mentiras Siempre has estado Siempre has estado Con tus engaños Me robaste el corazón No tengo por qué escuchar más tus mentiras No tengo por qué escuchar más tus mentiras El único mentiroso ha sido tú Ahora yo ya no creo más en tu amor No tengo por qué escuchar más tus mentiras No tengo por qué escuchar más tus mentiras El único mentiroso ha sido tú Ahora yo ya no creo más en tu amor Con la combinación perfecta En las guitarras de Piaxito Guaya Oye Olga Mamani Purita calidad No tengo por qué escuchar más tus lamentas No tengo por qué escuchar más tus mentiras El único mentiroso ha sido tú Ahora yo ya no creo más en tu amor No tengo por qué escuchar más tus mentiras No tengo por qué escuchar más tus mentiras Amor, ya no quiero más escuchar tus mentiras Ahora me voy Nunca más volveré Me voy Para bailar, para gozar, para bailar San, 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 San Pateandito Esa cintura, esa cadera, esa cintura Carina Ramos, tu cuñaquita del Perú Full Primicias Internacional, Paúl Fernández ¿Cómo te gusta este bonito ritmo, chiquita? ¿Cómo te gusta este bonito ritmo?